Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pasen un día hermoso, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a volver un poquito con los vídeos de Bounty Rush, como pueden saber, tanto viendo en Discord o en el anterior directo, no he subido vídeos estos días porque no dudes ánimos por las noticias de Akira Toriyama, fue algo que me golpeó bastante, me dejó mucho en shock, y lloré por él y me puse demasiado triste y no tenía ni ánimos de jugar casi al Bounty Rush estos días, apenas entré, lo N iba bastante bien hasta que bueno, me enteré del tema de la noticia y casi dejé de jugar, el ranking en el tema del Boss Battle bajé muchísimo, yo quería estar dentro de los 1000 pero no pude hacerlo, no tenía ni ganas de entrar, nada, y bueno, acá volvemos de nuevo tratando de superar esa etapa y bueno, y apreciar que aún tenemos esta obra tan hermosa que es One Piece, que es Oda, que todavía nuestro querido Oda sigue escribiendo su hermosa y dibujando su hermosa historia, así que bueno, tenemos que valorar eso y pensar que tenemos que cuidarlo, obviamente, y disfrutar de esta hermosa historia porque las historias no son eternas, o sea, siempre tiene aún su fin, pero bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? mientras dure hay que disfrutarlo, así que bueno, acá estamos en un nuevo capítulo, en el cual vamos a comentar un poquito con respecto al último banner que salió y vamos a verlo un poquito, ¿no? vamos a ir acá y vamos a bajar acá y acá lo tenemos, acá, acá mismo lo tenemos, 130 millones de bolos, Scout 2, y está interesante, la verdad está interesante, va a estar 9 días, así que no sé si dentro de esos 9 días va a venir luego un nuevo Scout, porque yo pensé que iba a venir algo, la verdad, pero no, y además en 9 días también se va este banner, así que, ojo ahí, pero no, en verdad no se va, se va este que está acá, que es de pago, pero estos no se van, así que no sé si va a venir algo más en esos 9 días, no lo sé, supongo yo que tal vez pueden meter algún Scout nuevo, yo la verdad pensé que iba a meter otro nuevo Scout de la saga de Skypea, pero no, no es el caso, así que bueno, eso me llamó un poquito la atención, y bueno, vamos a analizar este banner, ¿no? este banner que está acá, bueno, primero que nada, si vemos acá los steps, el primero, 50 gemas, no dan un personaje 4 estrellas, puede ser cualquiera, no tiene que ser legendario, o sea, un personaje a un festival, este banner, después 30 gemas más, ahí no dan 20 fragmentos, y después 100 gemas más, no dan un personaje garantizado, de, o sea, 50 gemas más no dan un personaje garantizado el banner, y este, de 50 gemas más, no dan 30 fragmentos, es un banner interesante, la verdad, es un banner interesante, yo creo que podría, este, valer un poquito los 180 gemas, porque dentro de todo, no están mal los personajes que están acá, si vamos a ver los Job Draw Rates, que no esto todos, eh, ojo, no esto todos los malos que aparecen ahí, Brook, primero que nada, está bastante bien, y miren, el porcentaje que tenés que te saca ahí, un 10%, ojo, que no es un mal porcentaje, ojo a eso, King, que sigue siendo de los mejores personajes de todo el juego, un runner espectacular, así que, yo lo recomiendo muchísimo a este personaje, si no lo tienen, y quieren un runner bueno, por ejemplo, vayan por este personaje, es porque buenísimo, es de los mejores runners del juego, sin contar, obviamente, los bounty festival, porque siempre, perdón, los extreme, obviamente, pero es brutal este runner, o sea, es brutal, perfectamente creo que es el mejor bounty festival runner del juego, así que, traten también de conseguirlo, está ahí compitiendo con, mano a mano, con Frank, y tiene un 10%, o sea, esto es una chance muy buena de conseguirlo, o sea, además sigue siendo también un runner bastante bueno, ahora de volverse invisible, y también, este, el tema de la armadura, o sea, sigue siendo un runner bastante bueno, Hack, bueno, esto ya es un, son Scope, no, acá ya arrancamos como Ness, Asaki, Caribou, bueno, y acá viene todo Scope, pero, los personajes, tres personajes, bounty festivales, que están, están bastante bien, eh, Brooks sigue siendo un buen personaje de defender, Soba Musk, es un runner ahí, que está bueno, no es de los mejores, pero sigue estando bueno, si vos usas bien en la invisibilidad, podés ganar partidas, porque capturas banderas sin que te vea, y después, King, sí, es de los mejores runners del juego, así que este banner está bastante aprobadísimo, porque tiene un 10%, más que nada por eso, o sea, el rate de que te pueda salir es brutal, o sea, este yo creo que es de los mejores runners para sacarte a King, si no lo sacaste, si querés sacarlo, yo creo que es de los mejores runners para poder obtener a King, de una vez por todas, obtenerlo, porque está bastante bueno, es un rate win bastante bien, o sea, un rate win, no, perdón, es un rate para que salga bastante bien, este, o sea, está buenísimo, está buenísimo este banner, la verdad, me gustó, me gustó bastante, por el tema de King, ¿no? Esto ya, esto es brutal, esto da muchos puntos a la hora de que te aumente un 10%, no sé si en lo demás Steps es igual, pero esto que te aumente un 10% es brutal, aparte de eso también te da fragmentos, eso también se merece bastante, en total, si haces todo, te da 50 fragmentos, o sea, si lo conseguís, podés subirlo también de nivel, porque la verdad, este personaje renta también subirlo de nivel, o sea, si lo tenés, trata también de subirlo, vas a ver que lo vas a disfrutar muchísimo, es un runner súper divertido de usar, o sea, es un personaje divertidísimo, yo lo usaba un montón de partidas, es más, lo sigo usando, porque sigue siendo un personaje súper divertido, es rapidísimo, así que yo creo que te vas a sacar muy lindas partidas con ese personajazo, porque hay que decirlo, es un personajazo que hasta el día de hoy sigue siendo bastante top, y ya este personaje creo que tiene ya más de un año, así que sigue estando ahí, entre los mejores personajes del juego, luchándola hasta que, bueno, saquen más personajes, y tal vez se quede un poquito más atrás, pero igual yo creo que este personaje va a tardar muchísimo en que quede muy atrás del top, siempre está, por lo menos, dentro, o cerca dentro de los 10, si no está dentro de los 10, está entre los 11, más o menos, porque la verdad, es brutal este personaje, siempre baja y sube, baja y sube, es buenísimo, o sea, baja y sube me refiero en los tops de Ranky, de cuáles son los mejores personajes, ¿no? Siempre baja y sube, así que, bueno, súper buen personaje, y, bueno, Brook también es un defender bastante divertido de usar, por lo menos yo lo he usado y es divertidísimo, Soba Mask también es bastante divertido, es un grupo invisible y tratar de capturar las banderas está bastante bueno, además el diseño de Soba Mask es hermoso, a mí me encanta el diseño este de Soba Mask, y bueno, lo de Skull, yo qué sé, son personas que sí sirven para varias cosas, ¿no? Pero estamos hablando más que nada de los Punti Festiots. Y bueno, ¿qué sugiero yo? Si quieres conseguir a King, es la mejor oportunidad para conseguirlo, no te vas a arrepentir, yo creo que vas a tener bastante chance de poder conseguirlo en este banner, más chance que cualquier otro banner, por el tema del porcentaje que le da, no sé si ese porcentaje se mantiene en todos los steps, pero si es así, es brutal. Después, también es bastante bueno para poder conseguir fragmentos, o sea, si querés conseguir fragmentos para algún extreme, por ejemplo, Barba Blanca o Roger o mismo Janks que acaba de salir, o Ace Yamato también, es una muy buena opción también, 50 fragmentos está bien, así que esos 50 fragmentos puedes usarlo para algún extreme que te guste, o el mismo King si te llega a salir y querés subirlo, también puedes utilizarlo, eso está bastante bien, se le piden muchos fragmentos y bueno, más o menos como cualquier banner de step, nada más que te agarrás 20 gemas más por el segundo step, que en total de media debe ser 50 son 30, nada más eso, y bueno, dentro de todo el banner está bastante bien los personajes, tres personajes Bounty Festival que te dan, tomando en cuenta King, es muy buen Bounty Festival, los personajes que están, si fuese King por yo que sé, cualquier otro personaje que no sea tan top, yo creo que ahí ya, por ejemplo, no sé, fuese Chopper por ejemplo, que Chopper no es malo, pero yo creo que Chopper está por debajo de King, y es mucho más nuevo Chopper, ahí sí tal vez no rentaría tanto, pero al estar King yo creo que suma bastantes puntos este banner, en mi caso yo no voy a tirar, porque yo ya tengo King al 100, tengo Moneta al 100, y demás, estos dos personajes ya los tengo, y también tengo a Soa Mask y tengo a Brook, así que en mi caso yo no voy a tirar, el único que me podría interesar más conseguir sería Soa Mask y Brook, o sea, conseguir ya dupes de ellos, para subirlos al nivel 100, o sea, fragmentos de ellos, pero en sí yo no pienso tirar, porque ya tengo a King al 100, entonces no me renta, a mí por lo menos no me renta mucho, tal vez los fragmentos, pero quiero seguir juntando, en mi caso que estoy un poquito pobreitón, y bueno, este banner lo recomiendo muchísimo, y pasando por arriba al banner de Jack, que no hice el final video, porque el banner de Jack, cuando salió yo no estaba con muchos ánimos, la verdad, fue en estos días, y bueno, no estaba muy feliz, la verdad, hay que ser así y ser, no estaba feliz, este banner está interesante, está bueno, o sea, Jack es un muy buen personaje, ahora mucho más que nunca, porque volvió un poquito más, por el tema de los personajes que largaron, ¿no? como por ejemplo Roger y Barba Blanca, es bastante bueno contra ambos personajes, así que yo creo que es Janks perfectamente, sería como un muy buen counter, para estos dos personajes que están rompiendo la meta, porque ahora hoy en día se ven bastante a Janks, Green Red, así que yo creo que estaría bastante bien, no me he fijado ni siquiera cuántas gemas necesitabas, eso sí, no tuve ni la gana de contarlo el tema de las gemas con todo esto que pasó, ni ni ganas de ver más o menos cuántas gemas necesitabas, yo imagino que dentro de unas 2000 y algo, perfectamente, porque más o menos estaba eso este banner, así que yo creo que unas 2000 y algo de gemas sería, que está bien, y bueno, se van a tirar por este Janks, les deseo muchísima suerte, espero que lo saquen, y ta, en sí, terminando esto, este banner lo recomiendo, tal vez si no querés tirar todas las gemas, por lo menos tiraste el Step 2, que en sí son 90 gemitas y te llevas 20 fragmentos, y tal vez un personaje 4 estrellas, que puede ser cualquiera, o puede ser alguno de estos personajes 3 Bounty Festival que están bastante bien, así que bueno mis jóvenes caballeros, por favor déjenme la gracias en el comentario a ustedes lo que opinan, y bueno, nos veremos con más videitos de Bounty Rush, y bueno, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Vamos a ver lo que sucede, porque también he alargado un nuevo mapa, y bueno, después quiero probarlo, entonces ya no lo probé, y bueno, más cositas, ¿no? Así que bueno mis jóvenes caballeros, espero que les haya gustado este video, y nos vemos para la próxima, hasta luego mis jóvenes caballeros.